El amor es una maravillosa flor, pero es necesario tener el valor de ir a buscarla al borde de un horrible precipicio. No hay más uniones eternamente legítimas que las que están regidas por una verdadera pasión. El escritor no debe pensar en la crítica, así como al soldado sobre el hospital. Intenta ser tú mismo, el único medio para tener éxito. Una persona vive en la tierra para no hacerse rica, sino para volverse feliz. El destino de la vejez profundo depende de lo que se gaste la juventud. La palabra ha sido concedida al hombre para que éste disfrace con ella su pensamiento. El hombre que no ha amado apasionadamente ignora la mitad más hermosa de la vida. Sé lo contrario de lo que esperan que seas. Tener el carácter firme es tener una larga y sólida experiencia de los desengaños y desgracias de la vida. No encontramos la comodidad del dolor, sólo estamos distraídos de él. Las gentes propensas a la melancolía son las mejor dotadas para el amor. La mejor arma contra una mujer es otra mujer. Querer es tener el valor de chocar contra los obstáculos. Las mujeres demasiado bellas sorprenden menos el segundo día. Intenta no ocupar tu vida en odiar y tener miedo. El éxito de la vida femenino es causar una pasión. La muerte. Juan. Toma. Juan. Gracias.